10 kilómetros para galopar ¡Vamos, Fester! ¿Qué no podrías ir más deprisa? No sea terco, comisario. Ya le dije que no espere mucho de un viejo caballo como yo Lo que te diré no te va a gustar. ¿Empiezas a respetarme o tendrás serios problemas conmigo? Y tómalo en cuenta ¿Por qué siempre me está amenazando, comisario? ¡Rápido, Fester! ¡Vamos tras él! ¡No dejes que escape! ¡Fester, ¿dónde estás? Comisario, no hay ninguna cláusula en mi contrato de servicios que diga que debo perseguir lobos locos en motocicleta y no en cobre Esto es el culo hasta los caballos hablan de sindicatos, pero esto me lo vas a pagar ¡En marcha, Reliquia! ¡Lo más rápido que puedas! ¡Oiga, comisario! ¡Espéreme! ¡Espéreme! ¿Qué les parece esto? ¿De repente me ignoran? ¡Por allá! ¡Dije que avanzara rápido! ¡Arre, arre! ¡Lo más rápido que puedas! ¡Arre! Creo que alguien decide Ahora sí estás en un grave problema. No te irás si no cooperas con la ley Nunca podrá alcanzarme así tenga que violar todas las leyes En este momento estás quebrantando una ley muy importante ¿Ah, sí? ¿Cuál ley? ¡La de gravedad! ¡Qué gracioso! Ahora sí que tienes un problema. Te voy a levantar una infracción por faltas a la autoridad Le diré una cosa, comisario. Jamás tendrá un caballo que lo ayude tanto como el viejo Pester ¡Ya deja de quejarte! Yo no firmé nada que dijera que debería empujar cafeteras ¡Cállate y sigue empujando! ¡Oiga, comisario! ¡No va a esperarme! ¡La ley no espera a nadie! Estación de servicio ¡A sus órdenes! Llénalo, hijo. Y hazlo rápido porque tengo mucha prisa ¡Enseguida, señor! ¡Claro que enseguida! ¡Sí, señor! ¡Ahora mismo! ¡Rápido! ¿Quién tanque lleno, señor? ¿Quieren limpiar parabrisas? ¿Qué más necesita? ¿Aceite, agua? ¡Y tu ayudante! ¡Quiero servicio completo! ¡Enseguida, Eter! ¡Aquí estoy! ¡Qué mujer tan fea! Revisaré los neumáticos Está bien, está bien, pero hazlo rápido ¡Ahora recuerdo dónde te he visto! ¿A dónde vas con mi automóvil? ¡Esto es más de lo que puedo resistir! ¡Eres un pillo descarado! ¡Y tú no te quedes ahí parado! ¡Vamos, síguelo! ¡A la orden, comisario! ¡Buen chico! ¡Me gusta que los subordinados sean obedientes! ¡Fester, síguelo! ¡Arre! ¡Arre! ¡Camina! ¡Camina! ¡Ya la alcanzamos, Lobo Loco! ¡Ya estamos tras de ti! ¡Coche, coche, coche! ¡Veremos cómo sale! ¡Ve esta, Lobo Loco! ¡Todavía no estoy adentro! ¡Tú lo que hiciste, Lobo Loco! ¡Te pondrán a ser la más resguardada! ¡Soy experta en escapismo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Estás arrestado! ¡Sal de la carretera! ¡Lo que usted diga! ¡Aaaah! ¿Quién dijo que árbol que crece torcido? Jamás su tronco endereza. Eso es para ti. Aquí te quedas. Hasta la vista. Me equivoqué. ¿No pareces tan contento ahora que te he arrestado, pillo desalmado? Hay muchos testigos listos para identificarte ahora que aparezcas contra la pared. ¡Camina! Buenas noches, damas y caballeros. Hoy voy a tener el gusto de presentarles a alguien muy importante. Un gran muchacho. Venga, comisario. Es su turno. A ellos desencantarán. Bueno, no sé. Pero si ustedes me lo piden, yo trataré de... Tornada sorrento. Oh, sole mío. Páguenlo. Usa, que no es horrible. Lobo, loco. Eso va a costarte muy caro. Oficina del comisario. Te atraparé y cuando lo haga, pienso acabar totalmente contigo, porque esto no te lo perdonaré nunca. Dudo que pueda alcanzarme. Fui campeón de atletismo y se lo demostraré. ¿Espera? ¿Es que no arranca el montón de chatarra? Mal vale que lo hagas. Así que no quieres, ¿eh? Pues ya verás que te voy a obligar. Unidad 1, responda. Unidad 1. Aquí, Unidad 1. Hable el comisario. Queremos informarle que es el autopatrulla que acaba de salir de mantenimiento. Eso era todo lo que me faltaba oír. Eso era todo. ¿Qué sucedió? Responda. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó, comisario? ¿Va a cambiar su trono por su caballo? No lo sé, Fester, pero si no te apuras, te voy a crucificar. Lo que diga, Su Majestad. Fester, pero si no te apuras, te voy a crucificar.